Segunda del reglamento de la Cámara de Diputados. Señoras diputadas, señores diputados, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de nuestra Cámara de Diputados acaba de aprobar por 34 votos a favor y 12 en contra el proyecto de dictamen sobre los gastos que realizará el Gobierno de la República para el 2020. Quiero pedirles que todos y todas apoyemos este presupuesto de 6 billones, 105 mil millones de pesos para ejercer en el próximo año fiscal. Todos hicimos un gran esfuerzo de diálogo. Recibimos absolutamente a todos los que pidieron ser escuchados. sin ningún pretexto nos reunimos con rectores y presidentes municipales, con organizaciones de ganaderos y también de agricultores, con médicos y con enfermeros, también con los gobernadores y con los rectores. Absolutamente a todos los escuchamos y de todos aprendimos y recogimos muchas de sus propuestas. Hace falta más diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aún hay que explorar nuevas formas para tener una relación más estrecha entre el Presidente de la República y las dos cámaras del Congreso de la Unión. Nunca el diálogo es suficiente, siempre hay que buscar una mayor correspondencia y corresponsabilidad. Yo creo que ese es el reto quizá más grande que tengamos para construir un mejor futuro en nuestro país. Nuestro objetivo es la construcción del Estado de Bienestar. De ahí no nos vamos a mover. Ese fue el mandato del primero de julio del 2018, un Estado fuerte que vea por la gente más vulnerable y también por la clase media que atienda las demandas y las aspiraciones del empresariado, que genere riqueza, que sea mucho más regulador y que también tenga la fortaleza fiscal y financiera para poder invertir en la generación de empleos y en la prosperidad de todas las regiones y de todos los sectores del país. nosotros escuchamos a los universitarios y en este presupuesto le restituimos a todas las universidades públicas de nuestras entidades federativas la demanda principal, el crecimiento real de los subsidios y de las aportaciones para que sigan funcionando y para que tengan viabilidad como instituciones educativas de nuestro país. También atendimos la educación especial y constituimos el fondo que hará un día realidad ese anuelo para que todos los jóvenes tengan la posibilidad de incorporarse a una carrera universitaria a través de este fondo donde se obliga el gobierno y también se le exige al Estado la gratuidad y la obligatoriedad para entrar a terminar una carrera en las instituciones de educación superior. Todavía hay pendientes pero honramos la palabra con el sector educativo. Mantuvimos muchos de los programas que le dan certeza no solamente aquellos que por necesidad estaban desertando de las aulas por eso hemos constituido y consolidado todo un sistema nacional de becas para que ningún joven deje la escuela sino que al contrario con este fondo elevemos la matrícula y pasemos del 30% de jóvenes inscritos y en el 2024 lleguemos a la meta donde más de la mitad de los muchachos puedan permanecer en las aulas universitarias. También en este presupuesto tocamos uno de los flagelos más grandes y de las vergüenzas que quizá hayamos padecido en nuestro país los altos salarios los enormes privilegios hoy ejercimos la facultad constitucional para que sea la cámara la que establezca los niveles salariales que deben ganar la totalidad de los funcionarios por primera vez los senadores y los diputados ganaremos lo mismo se quitarán todos los seguros y por primera vez nadie ganará más que el presidente de la república como lo establece el artículo 127 de la constitución quizá compañeras y compañeros nunca se había tocado más a fondo el problema del municipio y de las entidades federativas 951 mil millones de pesos lo podrán ejercer de acuerdo a las condiciones y a la libertad que tienen para que todo el ramo 28 de las participaciones se pudiera ejercer en la obra pública necesaria tan necesaria y tan urgente también en este decreto que hoy ponemos a su consideración se flexibilizan las reglas para la operación del fondo de aportaciones a la infraestructura social casi 90 mil millones van para este fondo con mayor libertad para ejercer las inversiones en obras complementarias y también el compromiso del gobierno para que 90 días le presente a la Cámara de Diputados todo un paquete de propuestas para sanear las finanzas públicas de los municipios y de los estados de la República y también para que presenten las obras de inversión que tienen que ser apoyadas con recursos presupuestales y también con recursos extra presupuestales de la Cámara tocamos un punto que quizá fue de los más polémicos el de los pequeños agricultores nunca antes había existido la certeza en el pago de las cosechas de millones de productores del país que estaban en el abandono y en la pobreza y que eran sujetos de los programas clientelares hoy todo el que produce frijol tiene la certeza de que le pagarán 14.50 hoy todo el que produce maíz tendrá la certeza de que le pagarán por cada kilo que produzca casi 5 pesos también se restituye el precio de garantía para la leche y para el arroz y para el trigo panificable es decir cuidamos una gran cantidad de productores que tienen hasta 20 o 30 hectáreas que estaban totalmente abandonados y también en este decreto de presupuesto va a resaltar la protección para esa franja de agricultores de los estados del norte y del centro pero bajo un sistema totalmente distinto ya no será el acopiador ni el industrial el sujeto principal de los subsidios a la comercialización ahora será el agricultor para que mediante un sistema de financiamientos y de precios y de coberturas y de garantías puedan proteger la rentabilidad de su actividad agrícola y ya no estén sujetos a los miles de coyotes que siguen pululando por todo el país y que azotan las regiones porque los únicos que tienen prosperidad con este viejo esquema encabezado por acerca no era el agricultor sino era el acopiador vamos a constituir un nuevo banco agrícola la comisión de hacienda tendrá la obligación de que las siguientes semanas dictamine a favor de una nueva sociedad nacional de crédito que pueda fondearse en el mercado de dinero y establecer tasas de interés mucho más baratas y que ponga al centro una serie de productos que nos permitan realmente invertir en bienes públicos y también que nos garantice que tenemos la posibilidad de hacer del ingreso objetivo una política pública no con subsidios irracionales sino con una mezcla de recursos que nos permita potenciar mucho más las inversiones que deben de tener en el sector agrícola nunca había habido desde hace muchos años la política agrícola que hoy sacamos y plasmamos en el dictamen que se pone a su consideración es totalmente falso que se abandonó en el campo en este proyecto aquí están grandes inversiones y por eso nos sentimos contentos con este cambio que hemos establecido compañeras y compañeros aún quedan cosas pendientes reducimos la partida presupuestal del IPAM que era algo que nunca se había tocado y que un día nos vamos a cobrar esa afrenta del robo más grande del siglo XX que cometieron los banqueros y los gobiernos corruptos y también compañeras y compañeros llegó el momento de poner a debate y de análisis con todos absolutamente con todos nuestros ingresos son frágiles diputado por favor concluya nuestros ingresos son frágiles y se requiere una reforma hacendaria porque este será el sustento del nuevo estado que queremos construir y será la garantía de que en los próximos años estaremos debatiendo los presupuestos sobre la base de una fortaleza mayor de las entidades de nuestra república también queremos establecer un consejo fiscal que dé transparencia y que dé sustentabilidad a las finanzas del país por eso compañeras y compañeros yo les pido que voten a favor de este proyecto de dictamen que se les presenta muchas gracias 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 aplausos aplausos gracias Gracias.